La Cámara de Comercio de la Región Fronteriza Tamaulipeca proyectaron que la militarización de los límites con Estados Unidos para detener a los migrantes, paralizará el comercio exterior y afectará la cadena comercial entre Tamaulipas y Texas. Si bien Estados Unidos, es un país soberano que puede tomar las acciones que estime pertinente para proteger su frontera, es preocupante la militarización que ya se presenta en puentes internacionales del valle. Texas advirtió Christian Pérez vicepresidente de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio de Tamaulipas expresó que hay una preocupación real en las Cámaras de Comercio de Reynosa, Matamoros, Río Bravo y Nuevo Laredo, ya que estas medidas puedan trastocar, alentar, afectar o hasta paralizar las operaciones de comercio exterior por los puentes internacionales tamaulipecos, en aras de detener el flujo de migrantes que recorren actualmente nuestro país. ¿Te puede interesar? ¿Llegan los primeros migrantes a la CDMX? ¿Están en Instacalco? Ante esto, la próxima semana la Cámara de Comercio de Matamoros, dialogará con su contraparte americana en Brownsville, Texas, la Chamber of Commerce, con la finalidad de buscar esquemas para recomendar a los gobiernos de ambos países para que se busquen acciones compartidas encaminadas a mitigar cualquier afectación económica o comercial ante un eventual cierre total o parcial de puentes internacionales, buscando aligerar cualquier afectación a la economía, y las miles de transacciones de comercio exterior transfronterizas. Puntualizo que ambas naciones y organismos de la iniciativa deben buscar el garantizar que la cadena de comercio internacional y el flujo de personas residentes, ciudadanos americanos y ciudadanos fronterizos no se vea lesionado con la militarización de la frontera.